Apoyo al veterano, dando un plazo de 48 horas para que el ministro de finanzas entregara un informe al Congreso de la República con la fecha de entrega del beneficio, donde también se hizo la advertencia de paralizar el país a nivel nacional al no recibir información. En nuestro país, la única manera de que el gobierno escuche a la población es mediante medidas de hecho. Como grupo organizado, hacemos de su conocimiento que el día miércoles 26 de junio del presente año se llevará a cabo una manifestación a nivel nacional y se cerrarán las vías principales de la República con la finalidad de que el señor gobierno cumpla con lo establecido según Decreto 51-2022. Sabemos que el derecho a manifestarlo contempla el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y faculta a todos los ciudadanos a ejercer ese derecho, el cual no puede ser coadaptado de ninguna manera por el Estado de Guatemala. En vista de lo anterior, hacemos de su conocimiento que en el departamento de Retalbuleu, el lugar indicado para manifestar es el zarco cruce de caminos a Mazatenango y Quesatenango. Sin más que agregar, nos suscribimos muy atentamente. Gracias. Gracias. Gracias.